Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida, rendida Tienes estilo para llamar mi atención, me tiras dardos pa' en directo el corazón Y por más veces que trate, es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida Me atacan, me matan, tú a mí no me convienes, pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Oh